¿Cómo han entrado los zombies en la Casa Blanca? ¿Y quién es el responsable? Leon, no hay tiempo. En marcha. Ayer nos alertaron de una brecha de seguridad en uno de nuestros servidores. ¿Y ahora qué pasa? Habla el jefe. ¿Qué pasa con la corriente? Y no hemos identificado a ningún sospechoso. Queremos que encuentren y apresen a la persona que accedió al servidor. Debemos infiltrarnos en el complejo de bioinvestigación e incautar pruebas relativas al hackeo y el ataque terrorista en la Casa Blanca. Empieza por contarme qué habéis venido buscando. No he conseguido declaraciones sobre lo que pasó ayer. Temo que se produzca un nuevo brote. Con Raccoon City empezó todo. Hemos visto algo indebido. Hay que avisar a alguien. ¿Y qué les decimos? ¿Por qué no está muerto? Es un arma biológica. Señor presidente, nos están atacando. ¡Cuidado! Voy a frenar esto.